Ya estamos listos. Bienvenidos al seminario web de entrenadores de Olimpiadas Especiales, presentada por nuestro patrocinador oficial Gallagher. Gracias a Gallagher por su continuo apoyo como patrocinador oficial del programa de deportes y entrenadores de Olimpiadas Especiales. El tema del seminario de hoy es la relación de entrenador y atleta. En este seminario web ofrece traducción simultánea en seis idiomas. Pueden elegir su idioma con el botón del globo en la parte inferior de la pantalla. Pueden agregar cualquier pregunta que tengan para los exponentes en el chat o en la opción de preguntas y respuestas QA. Para celebrar el Día de los Entrenadores Globales Einstein que se celebró el 25 de septiembre. Queremos reconocer el increíble trabajo que los entrenadores de todo el mundo hacen al diario. Dándoles las gracias. Aseguremos de tomar un tiempo a terminar este seminario de darles gracias a nuestros entrenadores por todo lo que hacen. Voy a hablar sobre sobre mí. Mi nombre es Rosalino. Soy parte de Olimpiadas Especiales Paraguay desde hace 11 años. He participado en diferentes competencias y talleres de liderazgo. Soy mensajero de salud, presidente del Consejo Consultor de Líderes en Paraguay y miembro del Consejo Regional de Atletas Líderes de Olimpiadas Especiales América Latina. Hoy nos gustaría compartirles un video de nuestro patrocinador Gallagher. Gallagher ha creado varios videos de atletas de Olimpiadas Especiales conversando con distintas personas con antecedentes en el deporte. La serie de mentores Gallagher se encuentra disponible a través de la página de YouTube y comparte un poderoso mensaje acerca del deporte, el entrenamiento y el impacto de Olimpiadas Especiales. Corran con el video. Corran con el video. De Finalez Machine mis oídos las escuchan pero para cuando ya llega a mi cerebro suena algo diferente. Para ti es importante tu entrenador que diga lo que tengas que saber antes del juego. Esa es la forma en la cual funcionas con eso o es mejor si él solamente se repite. ¿Qué es lo más útil para ti? Me parece que si él viene y te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y me mira a los ojos y me dice, vamos a hacer esto y nos enfocamos. Un alento y alto, pues eso básicamente sí. Él me conoce, mi entrenador, ¿sabe cómo hacerlo? La exponente número uno es Sofía Joe Weston. Sofía Joe Weston, PhD en profesora de psicología en la Universidad de Luombo, en Longford, en Reino Unido. Su trabajo de investigación gira en torno a las relaciones interpersonales, el liderazgo y la comunicación en el deporte, incluida la educación y los negocios. Sofía también hace trabajo de consultología y ofrece capacitación a entrenadores, entrenadores con proyectos emocionantes en el Reino Unido y más. Los resultados de la investigación se han publicado en una variedad de revistas científicas, capítulos de libros y conferencias. Su investigación ha formado el desarrollo de entrenadores alrededor del mundo. Algunos ejemplos de un impacto significativo a través del país son su trabajo en el deporte y en el entrenamiento del Reino Unido. El deporte de Inglaterra y el organismo deportivo del gobierno nacional. Presentamos a Sofía Joe Weston. Vamos a presentar profesora Sofía Joe Weston, profesora de psicología, especialista en el tema de la investigación. Muchas gracias, Rosalina. Muchas gracias, Rosalina. Gracias, Rosalina. Gracias, Rosalina. Gracias, Rosalina. Por presentar el trabajo que hemos hecho con respecto a las relaciones de lo que son los entrenadores en los últimos cinco años. Gracias, Rosalina. Y ahora, por eso, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Recordemos... ese es el motivo por el cual la voz están en inglés y muchas gracias no dije entonces gracias a todos otra vez con todos ustedes el día de hoy y me gustaría compartir el trabajo que hemos hecho con lo que es una relación entre entrenadores y atletas y el conocimiento que tenemos en los años el título de mi presentación el día de hoy el poder transformador de una relación de calidad y para el entrenador y el atleta si podemos pasar a la siguiente diapositiva que me gustaría abordar tres preguntas específicas porque es que la relación entre el entrenador y la trata importante para los entrenadores en general y este tipo de relación es muy importante y es central el tipo de entrenamiento que se haga es que se tiene como se ve una buena relación de calidad y la última pregunta que me gustaría abordar con ustedes es cómo podemos desarrollar mejor relaciones de calidad relaciones que funcionen especialmente para ayudar a los atletas en nuestros equipos la siguiente diapositiva por favor vamos a tratar de considerar la primera pregunta por qué es que la relación entre el entrenador y el atleta es importante pueden usar la función del chat a poder avisarnos qué es lo que piensan con respecto de la importancia de estar prendas como la ayuda a ustedes como para trabajar con sus atletas que es importante para ustedes por qué se desarrollan estas conexiones por qué senten ustedes que es importante si pueden escribir en el chat que piensan sería importante mientras escribimos y hablamos y piensan en las respuestas yo les voy a dar qué es lo que yo pienso con respecto a estos en la investigación que hemos hecho en los años la relación que desarrollan los entrenadores en cada uno de los atletas en sus equipos es central es como quien dice él en el corazón de el entrenamiento es lo que hace que sea exitoso y si alguna persona no presta atención a la relación pues tiene el potencial de no llevar al atleta a su potencial completo y que el entrenamiento no sea tan efectivo y exitoso usted podría estar familiarizado con algunos de los conceptos que voy a presentar así que si podemos hacer la siguiente diapositiva es posible que sean referido a lo que entrenamiento centrado en los clientes o en los entrenadores y esto es algo cambiante cuando yo era una entrenadora y entrenadora utilizando un enfoque centrado en el entrenador donde mi entrenador estaba justo en el centro yo era la protagonista como entronadora y de hecho se llevaba a cabo todo lo que tenía que ver con las sesiones de entrenamiento se lideró construyó brindó retroalimentación hace más rápida la pregunta si me gustaba no me gustaba cuáles eran mis preferencias nunca me pedía mi retroalimentación con respecto a cómo me iba a mí en la capacitación toda la gira mis metas y todo lo demás Muchos años hace muchos años el enfoque centrado en el entrenador era el que se hacía y ahora estamos moviéndonos como quien dice a el otro extremo del espectro de él con la forma en la cual se entrenan y ahora sí se les pregunta dicen que es como enfoque centrado en el atleta y aquí se refieren al decir esta palabra significa que cuando ellos entrenan ellos ponen justo en el corazón y justo en el centro del entrenamiento está el atleta ahora en ese enfoque pues se espera que el atleta entienda sus necesidades entienda cuáles son sus metas e inclusive deben poder diseñar sus sesiones de entrenamiento y de hecho que tengan o se apropien de lo que se está haciendo si nosotros podemos pasar a la siguiente diapositiva para que pueden ver una representación visual de este enfoque como pueden ver al final de lo que serían en polos opuestos de lo que es el entrenamiento y es el enfoque centrado en el entrenador y el enfoque centrado en el atleta pues y cuál es el problema con esto y uno utiliza un solo enfoque pues el enfoque centrado en el entrenador disminuye el papel del atleta y cuando nos vamos al otro aspecto cuando es solamente centrado en el atleta pues esto disminuye el papel del entrenador ninguno de estos dos enfoques habla sobre la importancia de la relación entre el entrenador y el atleta la conexión que tienen estas dos personas pues deben tener y es importante que las tengan para poder traer un nivel de cambio es tan pero tan importante que estas dos personas estén como quien dice en la misma página tengan un punto común y se pueden entender este sí pero no necesariamente se habla en esos términos y recientemente en los últimos años hemos presentado un enfoque diferente en la siguiente diapositiva que llamamos lo que se llama el enfoque combinado sentado en el entrenador y el atleta donde el entrenador y el atleta se unen y su relación y lo que los conecta está en el centro del entrenamiento de cierta manera que pueda definir su entrenamiento ya sea que sea una relación buena mala indiferente pues esa relación puede ser reflejada en la forma en la cual ya sea que tan bueno que tan mala es la forma la cual se lleva a cabo el entrenamiento así que lo que estamos tratando de hacer aquí es resaltar que hay muchísima reciprocidad que se da y se recibe entre los entrenadores y los atletas esto es algo crucial para el éxito y la satisfacción no solamente del crecimiento progresión y felicidad del atleta pues también es importante para los entrenadores para el crecimiento del entrenador y para el nivel de satisfacción y felicidad si los entrenadores y los atletas funcionan en conjunto quiero que reflexionemos en esto porque el último enfoque que acabo de discutir con ustedes es posible que sea nuevo es posible que no lo ha escuchado así que quiero que piensen en algunos puntos específicos siguiente dispositivo quiero que piensen en este nuevo enfoque porque porque para mí esto puede capturar las contribuciones de ambos el entrenador y también el atleta este enfoque es el que trae al entrenador y al atleta y los une y puede resaltar que a menos que estas dos personas no estén trabajando en conjunto y se entiendan entre sí se conozcan bien para crear un ambiente seguro entre sí para apoyarse y retarse pues si no se hace entonces nos faltaría algo que es crítico para el papel del entrenador y claramente este enfoque tiene que ver con las relaciones relaciones pero cuál es este fenómeno que llamamos la relación entre un entrenador y atleta si yo les pregunto cómo se vería una buena relación de calidad cada uno de ustedes me puede dar una relación diferente pero estoy muy interesada en que me las de en la siguiente diapositiva y les voy a hacer esta pregunta por favor utilizar la función de chat para escribir sus respuestas ¿Cómo se ve una buena relación de calidad cuando te das cuenta que tienes una buena conexión con su atleta y pueden escribir unas palabras claves en el chat para poder capturar el nivel de calidad de esa relación? veo aquí retroalimentación algunas personas escribieron ya veo algunas respuestas que maravilloso respeto, confianza, aliento pues muy bien sigan mandándolos para ver cómo cada persona piensa sobre las relaciones me parece maravilloso lo que han enviado ahora sigan enviándolo conforme continúo con la charla voy a contarles lo que se ha encontrado con la investigación y hemos dedicado muchísimo tiempo y energía porque pues claro que es importante que se capture lo que ustedes piensan que es esta relación muy bien cientos de entrenadores y atletas han sido entrevistados a diferentes niveles de deportes de diferentes tipos de deportes de hecho y hemos hablado con cientos y miles de entrenadores y atletas a través de cuestionarios e encuestas para averiguar qué es lo que pensaban ellos y todas estas respuestas las hemos recopilado a través de los años para desarrollar un marco que captura la relación de los entrenadores y los atletas han desarrollado a través de un marco que tienen la capacidad para capturar de manera mucho más fácil lo que puede ser un fenómeno inicialmente simple o inclusive elusivo aquí podemos ver el modelo y puede mostrar aquí compromiso complementariedad o relación aquí como podemos ver las relaciones con los atletas Tienen cuatro ingredientes claves, cuatro dimensiones, la primera dimensión es la cercanía que indica el nivel afectivo entre el entrenador, la trata sus emociones y sentimientos y hemos encontrado aquí como ha resaltado esto con nosotros que hay cuatro propiedades de relación en lo que sería lo que es la confianza, respeto, aprecio y de hecho que le caiga bien el entrenador o el atleta estos son los componentes afectivos de la cercanía y si siente que tiene confianza, respeto, aprecio, por eso es probable que se pueda conectar a nivel afectivo y la confianza, respeto, aprecio, negocio no está ahí pues la calidad de la relación es posible que desaparezca y es posible que no ser tan óptimo como podría ser ¿Cómo pueden apreciar sus propias relaciones tan respecto al nivel de cercanía? El compromiso sería la siguiente dimensión dentro de la relación que se construye con los atletas. El compromiso muestra la intención, el deseo. ¿Cómo se puede mantener una relación cercana con los atletas? A través del tiempo. El compromiso es como quien dice la coma que los una. Especialmente en momentos difíciles, cuando el atleta se ha lesionado o está exhausto. Si usted no está en disposición de continuar. Cuando tenga una disminución en su desempeño o tenga lo que llamamos el burnout, cuando las personas se queman. Todos estos flujos que puedan experimentar como entrenadores y atletas y cambian la forma en la cual se hacen. Sin embargo, cuando hablamos del compromiso, la forma en la cual vamos a trabajar a largo plazo es lo que los va a mantener unidos durante estos tiempos tan difíciles. El éxito de la relación puede ser desestabilizado, pero el compromiso es lo que lo mantiene en el camino correcto. Así que el compromiso es muy importante para la calidad y complementarse. ¿Qué es eso? Es sinónimo con cooperación. A la cooperación y la colaboración refleja la forma en que trabaja en el campo de deportes con el atleta. Responde a los esfuerzos del atleta, está receptivo a usted y abierto a todo lo que le indica al atleta durante las competencias. Usted es amigable y se siente cómodo en su presente. La complementariedad, colaboración y cooperación es importante. Y captura los comportamientos, que es lo que se hace, los cambios del comportamiento, ya sea directamente en el campo. Último, pero no tan importante, cuando hablamos de aquí de la co-orientación. Es como quien dice el campo común, se conoce, se entiende. ¿Cuál es el conocimiento compartido y entendimiento? Quiere esta co-orientación, donde se alinean las metas, las preferencias y demás. Es algo muy diferente y cambia de atleta a atleta. De hecho, es muy diferente con cada atleta. Obviamente, el compromiso y la complementariedad. Así que aquí vemos esta relación de dos personas. Una viada que es crucial, que es el vehículo, que lo llevan de punto A a punto B. El punto B es un mejor lugar. Y mientras mejor la relación, pues más fácil y más rápida, pues pueden llegar a sus metas deseadas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quiero que piensen, ahora que saben cuál es este fenómeno entre las relaciones y los atletas y cómo se ve una buena relación. Quiero que se pongan a pensar, cómo puede usted desarrollar con sus comportamientos y a través de todo lo que usted hace como un entrenador, Niveles más altos de cercanía, cómo puede tener mejor respeto y apreciación, que se pueden caer mejor, cómo se pueden caer un poco más o mejor y cómo se puede crear cercanía y el compromiso. Así que quiero que piensen en esto, cómo pueden tener esta orientación a largo plazo hacia sus atletas, qué pueden hacer y lo mismo para sus atletas. Vamos a ser muy honestos en lo que hablamos, el atleta va a tener su propia percepción y experiencias con respecto a la relación. Tiene que asegurarse que la confianza del atleta no solamente confíen en usted, que esté comprometido. Qué podemos hacer para asegurar que haya compromiso y cuando hablamos de complementar, cómo se puede cooperar mucho mejor con los atletas y cómo se puede tener ese conocimiento y entendimiento en conjunto, mientras más grande es el conocimiento, pues mejor. No tenemos tanto tiempo para leer todas las respuestas, sin embargo, aprecio que lo han puesto alguna. Sí, los voy a ver luego. Siguiente. Para darle ejemplos de cómo se puede mejorar lo que es una cercanía, compromiso, complementación. Si alguna cercanía, si no es que sea honesta, sea confiable, consistente, pero sí, es que ayuda. Habla tus sentimientos, comparta lo que piensas siempre. Desde el punto ubico de compromiso, es muy importante desarrollar programas individualizados para los atletas, para que ellos sepan que ustedes están invirtiendo en niveles de manera específica. Metas claras para los individuos, un ambiente... ...especialmente para tener la comunicación en la retroalimentación, y hacer un impacto para apoyar a los atletas y desafiar a los atletas. ...especialmente para apoyar a los atletas y para apoyar a los atletas, cuando y si necesitas. A mí la orientación es muy importante y poder comunicarse con ellos, tratar de hacer preguntas, ser muy curiosos para poder expandir ese conocimiento compartido y el entendimiento que se tiene entre ambos. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver, y lo que quiero hacer es invitarlos en este momento, para que puedan ver este modelo que les he presentado el día de hoy, y poder reflexionar y evaluar lo que serían las relaciones con cada uno de los atletas en el equipo, y en el grupo que ustedes entrenan, hay cercanía, el compromiso en lo que se hace, se cooperan correctamente, y en particular, hay que pensar si esos atletas, las conexiones y relaciones que tienen, pueden que no estén bien establecidas para tener relaciones más fuertes con... ¿Cómo se comporta con los atletas? ¿Cómo se comporta con los saludos de los atletas? ¿Hay algo más que se puede hacer? ¿Preguntas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? Es algo que les preocupa. Mira, la alimentación con respecto a la forma en que usted entrena a sus atletas y muestra interés. Siguiente, por favor. Quiero concluir. Me encantaría tener más tiempo para hablar en la psicología de todos estos aspectos. Espero que se hayan llevado algo de valor. La calidad de la relación entre entrenadores y atletas es un vehículo tan importante. Piénsalo como un vehículo que los mueva a ustedes, de punto A a punto B. Y ve, es un botón mucho mejor importante. Es importante que tengan un nivel de comunicación alto en ese vehículo. Hay que tener los canales de comunicación abiertos para que tengan un clima y ambiente social. En realidad, usted como entrenador y atletas son felices y productivos. Y gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta charla. Nuestro exponente número dos es Justin Worf. Es el entrenador en jefe del equipo alemán de esquí alpino desde el 2011, trabajando en el Comité Nacional Paralímpico y la Asociación Alemana de Deporte para Discapacitados. Del 2005 al 2011, entrenó crues de esquí y al equipo U18 de la Asociación Regional de Esquí, de Sunway de Esquí Alpino. Tiene certificaciones en ciencia del deporte y periodismo deportivo. Justus recibió varios premios, como Premio al Entrenador del año 2015 por la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos. El Premio al Entrenador del año 2019 por la Asociación Regional de Deportes. Presentamos a Justi Worf. Justi Worf. Hola a todos, muchísimas gracias Rosalino por esa presentación. Gracias al profesor, también a la profesora, por esa teoría tan interesante con respecto a la relación entre atletas y entrenadores. En el futuro voy a, en este momento voy a presentar algo desde mis experiencias como un entrenador. Muchos puntos de la presentación de la profesora se relacionan con mi experiencia en la práctica directamente. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Es algo muy interesante, estoy aquí por parte de la Federación de Esquí Internacional. Específicamente para lo que serían los equipos alpinos con discapacidades físicas y hemos estado trabajando desde el verano, así que es algo muy interesante. Para mí, llevo 11 años ya en el equipo de esquí alemán para lo que es entrenador jefe para el comité de las olimpiadas y con personas con discapacidades. Discapacidades y tenemos lo que son los atletas con discapacidad y sin discapacidad tenemos ciertos que tienen amputaciones o parálisis cerebral o algún otro tipo de discapacidad. Sin embargo, todos ellos están en la categoría que llevamos de pie y tenemos la categoría sentada para las personas que estén, tengan parálisis o que no pueden estar de pies debido a doble amputación. Así que hay una gran cantidad de discapacidades y hay una necesidad de un tratamiento individualizado con cada uno de nuestros atletas. También como el trabajo que hacemos nosotros los entrenadores de las olimpiadas, no necesariamente relacionado a lo que hacemos con la federación de las olimpiadas en los países, pero el trabajo que hacemos en el campo con las personas que tienen necesidades especiales o para poder socializar, conversar con diferentes organizaciones, los padres o las personas en el ambiente de los atletas. Siguiente, por favor. Así que primero que todo quería revisar cuáles son las influencias sobre los atletas que yo he podido tener en mi experiencia. Esto inició desde antes que viniera a trabajar en este equipo. De hecho, empecé a hacer entrenamiento de atletas desde que estaba en la universidad. Se siente prácticamente 20 años como entrenador. Todavía me siento joven. Así que primero que tenemos las capacidades físicas de los atletas que suena algo muy obvio y todos van a decir sí, claro, es eso. Es que tan flexible es un atleta. ¿Qué tanta fuerza tiene el atleta? Sin embargo, me parece que hay otros aspectos que hace un atleta un buen atleta. Cosa que es más y más importante, o por lo menos en los últimos años, en mi experiencia de entrenamiento, es la capacidad mental. No estamos hablando solamente de la motivación de venir al entrenamiento. No. Al tener lo que es esta fortaleza mental de competencia. Hacerlo un buen atleta, la capacidad de poder transferir todo lo entrenado, todo el desempeño en entrenamiento a un desempeño en competencia. Esto es un punto muy importante cuando hablamos del entrenamiento. Poder crear situaciones donde se trata de simular una situación competitiva para que el atleta, una vez que llegue a la competencia, se sienta en más capacidad y sea más fácil de poder desempeñarse completamente. Cuando hablamos de equipo, siempre hay que decidir en diferentes tipos de deportes, porque si es un nadador, obviamente, pues solamente es el vestido de baño. Pero si es un ciclista, pues tener una buena bicicleta, hace toda la diferencia. Y en mi deporte, esquí alpino, personas con prótesis, pues hace una gran diferencia la forma en la cual uno puede desempeñarse. Y hay una gran diferencia si uno tiene un buen esquí en la posición sentado. Si es un atleta paralizado o si tienes un equipo un poco más viejo o antiguo, no te ayuda a desempeñarte también. Y claro que tenemos un ambiente personal de los atletas. Esto siempre es un factor clave. No solamente la familia y el trabajo, pero la experiencia del pasado. Toda la experiencia que he tenido con otros entrenadores, con el equipo, especialmente si estamos hablando de un deporte en equipos. Esto es un factor clave. Y pienso que es una de las partes más importantes para poder mejorar y ser un atleta de alto desempeño. Y este es el campo en el cual quiero enfocarme más. Y lo que quiero presentarles a ustedes es el ambiente de entrenamiento. Y aquí es donde creamos no solamente entrenamiento. Y cuántos atletas tiene usted en una situación de entrenamiento. Qué instalaciones tiene para entrenarse. O sea, algunos de ellos pueden cambiar y otros, pues, hay que aceptar. Siguiente. Cuando hablamos de entrenamiento, se podría tener tal vez todo. Una buena condición, como lo que ya yo mencioné, con instalaciones y las personas que tienen a su disposición para trabajar. Pero también están lo que son las responsabilidades y reglas que uno tiene que crear. Decirle al atleta que tiene que llegar a tiempo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y esto es verdaderamente importante. Muchas veces es más importante, en mi opinión, que el lugar donde entreno, inclusive la cantidad de personas con quien puede entrenar. Es un factor clave, es la base para poder trabajar en conjunto y la existencia entre todos los miembros del equipo, el atleta y otras personas. Solamente es posible si tenemos reglas claras. Todos saben cómo actuar, saben qué respetar, qué se permite, qué no se permite y cuáles son las metas. También hay que poder decidir entre lo que son los deportes individuales o en equipo, porque hay grandes influencias por parte de los miembros del equipo. Si es en equipo y si el deporte es individual, pues solamente es el atleta individual por sí solo y hay disciplinas donde hay una mezcla. Por ejemplo, en lo que es esquí alpino, nosotros tenemos que viajar todo el año, pero como equipo. Pero al final del día, el deporte es individual. Así que hay influencias que solamente se concentran en el atleta individual al momento de la competencia. ¿Qué tan bien puede transferir su desempeño en entrenamiento, el desempeño en una competencia? ¿O cómo, qué tan motivado está en los días normales de entrenamiento? También hay que viajar en conjunto porque tiene los beneficios de un deporte en equipo y tienen que compartir habitaciones y tienen que respetarse, tienen que tener una buena relación. Y se tiene una mezcla y volver a cambiar a las personas de atleta en la misma habitación, porque si pasan mucho tiempo los atletas con los mismos en la misma habitación, se crean tensiones. Y hay que pensar en todas estas cosas y hacer estos cambios apropiados. Ellos se tienen que poder sentir bien y también sentirse seguros para poder tener un alto desempeño. Y hay que pensar alguno en estos efectos. Un punto también muy importante es que tenemos que tener un comportamiento respetuoso. No solamente nosotros como entrenadores hacia los atletas, para que enseñarle a los atletas que ellos tienen que ser respetuosos. No solamente a los entrenadores, pero a todos los miembros, a todos los atletas. Porque esto es muy importante para que, como indiqué previamente, para que ellos se sientan seguros. Y como ya se ha mencionado, la honestidad es algo muy importante. Si quiere que los atletas se desempeñen mejor en el futuro y quiere que ellos puedan mejorar o tener una mejoría, tiene que mostrarles. Y usted explica, estamos aquí, pero tienen que hacer esto para mejorar. No hay ningún sentido en no dar la información no realista, porque igual se van a enterar al final. Es sumamente importante ser honestos y respetuosos. No estamos nosotros para decirles, eres bueno o eres malo. No, esta es la realidad. Si quieres llegar acá, debes hacer esto. Y siempre debemos hacerlo de manera positiva. Uno nunca le dice a la teta, eres malo en esto. No, le dice, esto estuvo bueno. Sin embargo, tienes que tratar de meterle un poquito más de esto o del otro. Para que siempre uno pueda ser positivo. Porque los atletas siempre, o mejor dicho, muchas veces van a decir, sabes que no entiendo esto. O hago, no lo hice muy bien hoy. No, siempre tienes que decir, esto lo hiciste bien, esto no tan bien. Y hay que ser positivo. Esto es algo muy importante para poder tener una mejoría. Específicamente cuando hay un largo camino que recorrer. Porque mientras más entrenas. Hay que ser positivo para pensar en cuáles son los siguientes pasos que debemos tomar. Y es el motivo por el cual es muy importante ser positivo. Todas estas reglas o todos estos puntos, pues, es necesario para todos los miembros del equipo. Vamos a suponer que si no estás solo con un solo atleta. Tienes otros miembros del equipo de entrenamiento que te ayudan, ¿verdad? Siempre tienes que asegurarse que estas reglas que estoy mencionando, que son para todos. Todos las tienen que respetar. Y todos tienen que entender que es la forma en la cual vamos a trabajar toda la temporada o todo el periodo de entrenamiento. Siguiente, por favor. Para ustedes como entrenadores, si les puedo recordar lo que es importante en el entrenamiento diario o en el trabajo con los atletas. Hay ciertas cosas que para mí, pues, yo trato de siempre pensar. Que el ambiente de entrenamiento siempre debe ser un lugar seguro. Porque solamente uno mejora cuando uno se siente relajado y seguro en lo que uno está haciendo. Nunca gritarle a los atletas. Para mí es una regla básica. Si uno piensa hace 10 o 20 años, era algo más normal. Los entrenadores siempre estaban gritando. Esto ya no está actualizado. No es la tendencia actual. Tiene que ser uno positivo y tienen que explicar dónde está. Hacia dónde tienen que ir. Y tratar de... Es normal como entrenador, pues, uno muchas veces se siente muy emocional porque uno quiere mejorar con ellos. Sin embargo, ellos no se van a sentir bien si alguien les grita. Si ellos sienten que usted se molesta, ellos sienten que ellos hicieran algo mal. Y eso no es algo bueno para mejoría. Así que es algo importante. No se les grita. Ellos no hacen errores a propósito. Jamás. Piensen esto. Ellos, los atletas, siempre quieren hacer las cosas lo mejor que pueden. Quieren desempeñarse bien y si no lo hacen bien, pues, no van a poder mejorar si usted no lo ayuda. Es nuestro trabajo o ayudarlos a mejorar y a desempeñarse bien. Siempre tenga esto en mente y ayudarlos. Es muy difícil. Hay unos atletas con los cuales tenemos más simpatía y con otros que nos sentimos, pues, que son un poco antipáticos, por decirlo así. Esto es como cualquier cosa en la vida. Hay personas que nos caen muy bien y hay personas que no te caen tan bien. Pero cuando hablamos de una situación de entrenamiento con todo el equipo, siempre es muy importante tratar a cada uno de los atletas igual. Porque lo van a sentir y si no los tratas, pues, van a sentir, ah, no, este es el atleta favorito del entrenador. No, esta es la persona con quien están. Van a sentirse celosos y van a pensar, ¿por qué lo tratan así o de esta manera? Ellos no se van a sentir que el ambiente es seguro. Y es posible que no se desempeñen con alto rendimiento. Esto no significa que no hay necesidades individuales, significa tratamiento individual. Cuando estás en una situación de entrenamiento, tratar a todos igual significa que hay reglas iguales para todos. Si hay un atleta que tiene un mal día, esa persona lo necesita más a usted. O si hay una persona que, bueno, tiene una racha de buenas competencias, pues, es posible que ese atleta no te necesite para que no estés empujando tanto. Tanto en comparación con otras experiencias con mi equipo. Siempre uno tiene que tener el ojo puesto en cuándo el atleta te necesita en una competencia en particular. Tenemos atletas que, pues, tuvieron muy malas rachas en los Juegos Paralímpicos. Entonces, nuestra, ella le fue, pues, muy mal y ella le había dado muy bien previamente. Así que ella sentía que ella estaba, pues, quedando mal con sus propias expectativas. Estaba sintiendo muy mal. Y como equipo y como jefe de entrenadores, teníamos que poder competir en la segunda ronda, aunque ella no estaba contenta y solamente tratar de tener mejores resultados. Lo hicimos, sin embargo, fue un acto de los entrenadores de ayudarla, empujarla, motivarla y hubo que tratarla de manera especial para poder lograr eso. Siempre tiene que tener uno en mente específicamente qué es lo que uno debe estar haciendo. Bueno, con los atletas, que uno dice es un buen atleta, lo está haciendo bien y es la persona que siempre hace las cosas bien y es más fácil ser un entrenador. Pero las personas que verdaderamente te ayudan son las que necesitan ese desarrollo, que necesitan el apoyo con el desempeño y que inclusive no se siente feliz con la forma en la cual se está desempeñando. Y pienso que la parte más importante, tal vez, no solamente el atleta y con todo tu equipo de entrenamiento, pues, la comunicación es clave. Hay que decirle no solamente qué hacer y cuándo hacerlo y qué es lo que esperas de ellos y qué es lo que tú como un entrenador o líder del equipo necesito, que necesita hacer todo el personal. Es importante explicarse de manera clara. Si no te explicas claramente, ellos no saben lo que esperas y si no saben lo que esperas, cómo van a poder seguirte y desempeñarse correctamente. Siguiente. En los últimos años hemos tenido ciertos desafíos para mí, como para cualquier persona, todos hemos tenido desafíos en nuestra vida como entrenadores y solamente para mostrarle mi experiencia en esto en particular. Yo todavía estoy joven, empecé muy joven, tengo unos, muy para 40 años. A veces está el conflicto con la edad de los atletas porque muchos son nativos digitales. Significa que la forma en la cual se comportan es muy diferente, la forma en la cual quieren estar siempre en el celular, usar las redes sociales o inclusive las dietas restrictivas que tiene que tener un atleta. Muchas veces, muchas veces, pues es importante poder conversar con ellos y hay una necesidad especial. Hay que tratar de respetar quién ellos son. Hay que tratar de aceptarlos como son. No es fácil hacer esto siempre. No es fácil satisfacer la necesidad individual de cada persona, pero es importante, como le indiqué, ser respetuosos y decirles y describirles a ellos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Redes sociales, teléfonos celulares, pues puedo explicar mi experiencia en los últimos años. Me parece que la discusión más grande, inclusive durante el coronavirus, había que decirles no posten esto. Esto tampoco. Esto del entrenamiento no se puede. Hay que tener reglas claras para el uso de celulares. Si tienen un campamento de entrenamiento, es importante tener tiempos específicos libres de uso de celular. Es muy importante poder enfocarse exclusivamente en el entrenamiento. Así que uno hay que darles momentos específicos diciendo, este es el momento en el cual pueden utilizar el celular. Y hay que explicar por qué no puede utilizar el celular, por qué no lo puede siquiera atraer. Porque si uno le dice, no sé el celular, ellos no van a entender por qué no puede usar su celular. Hay que explicárselos. Hay que explicar la importancia de enfocarse en el desempeñamiento absoluto, sin distracciones. Y estoy seguro que lo van a entender. Y como hablé de que algunas personas me parecen simpáticas, otras un poco antipáticas, pues es un desafío. Pues creo que la conversación con personas que uno sienta que es algo antipático, pues es importante tratar de describirlo claramente. Si yo describo algo y hay unos que me entienden rápidamente o entienden tal vez lo que explican o los entrenadores físicos o los entrenadores asistentes, es importante que se comuniquen y tengan sus reuniones para comunicación. Y tengan una forma clara de hacerlo. Y si hay un miembro del equipo que se comunica mejor con un atleta, pues es bueno que esta persona también lo pueda hacer y verificar qué es lo que está entendiendo y que ya no entiende. Siguiente, por favor. Para poder sacar lo mejor de los atletas, para mí siempre es la meta, la última meta. Uno de los puntos más importantes que motiva y lo que es importante tener reglas claras, como mencioné, saber qué hacer, resumiendo para que ellos sepan qué hacer. Esto es importante para que ellos se puedan automotivar y mantenerse motivados a través de toda la temporada. Hablar sobre las realidades directamente, decirles, estamos aquí, pero queremos llegar acá. Esto hace mucho más fácil para que ellos puedan planificar y mantener un alto nivel de motivación. Estas cosas están relacionadas, esta con la otra. Pienso que siempre es importante el explicarles el por qué, el por qué estamos haciendo esto. Darles tareas claras, específicas. No es fácil si uno les dice a ellos, ¿sabes qué? Esto es malo. Vamos a tratar un poquito mejor. Esto no es suficiente. Tienes que explicarle qué hay que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que tener un propósito en el tipo de entrenamiento. Tienes que tener que explicar esta sesión de entrenamiento específicamente para eso. Este capa de entrenamiento específico para esto. Tienes que tener un deporte complicado como en el esquí alpino, pues a veces no es suficiente solamente explicar. En los últimos años, nosotros, por ejemplo, hemos tratado de mostrar la teoría del deporte, de lo que es el esquí alpino. Y si tú explicas la historia del deporte, la progresión, y tú luego le haces correcciones en el campo, ellos pueden enlazar eso con la teoría, la clase de teoría que le diste. Entonces, pueden entender más rápido, pueden crearse metas propias. No solamente metas a corto plazo, hay que tener metas a plazo mediano y a largo plazo. Para que entiendan, no solamente donde quieren estar en un año, dos años, o a un periodo de un plazo mucho más largo. También es muy importante tener estructura y confiabilidad. Con estructura y confiabilidad, pues ustedes le dan un plan de cómo va a avanzar una temporada. Tienes que darle un calendario previo. ¿Cuándo son las fechas de entrenamiento? Y si está en el calendario, pues esa es la fecha en el calendario. Tienen que tomar lugar en esa fecha. Y creo que uno de los puntos más difíciles es que nosotros como entrenadores verdaderamente somos. Modelo de conducta. Como entrenador, tienes que llegar a tiempo. Tienes que ser positivo y tienes que decirles y mostrarles a ellos tu ética laboral para que ellos tengan una buena ética también en su comportamiento. No siempre es fácil hacer este reto. Nosotros somos entrenadores. También tenemos malos días. Sin embargo, esperamos que nuestros alquiletas tengan o se desempeguen bien cada los días y que estén motivados, ¿verdad? Por ende, si nosotros lo esperamos de ellos, pues nosotros también debemos mostrarlo. Muchas gracias. Esta es mi experiencia y mi trabajo como entrenador. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Esta conferencia de ICOACH tendrá lugar. Los días 18 y 19 de noviembre de 2022 en Frankfurt, Alemania. En Frankfurt, Germany. Esta será la primera conferencia presencial desde la pandemia de COVID. Enlace para los boletos disponibles en el chat. Recursos. Olimpiadas especiales ofrece una variedad de recursos maravillosas para que los entrenadores continúen aprendiendo y mejorando su conocimiento de entrenamiento. La plataforma de aprendizaje en línea de Olimpiadas especiales tiene una gran cantidad de cursos y formaciones relacionados con el entrenamiento, estado físico, salud y comportamiento de protección. Asegurarse de entrar a la plataforma y completar los cursos para aprender la información valiosa para ser entrenador. Enlace de la plataforma de aprendizaje disponible en el chat. Enlace a la plataforma de aprendizaje disponible en el chat. Enlace a la página de recursos. Nuevo tablero para la serie de seminarios de web de entrenadores. Este año hemos creado un nuevo tablero interativo para que puedan involucrarse más con la serie de seminarios web. Este tablero se encontrará enlace a recursos, grabaciones de seminarios anteriores, las dispositivas del presentador y la opinión de hacer preguntas a nuestros presentadores y africciones. Este tablero iniciativas encontrará todo relacionado a nuestra serie de seminarios web. Asegúrate de dejar sus preguntas a tiempo para la próxima semana. El tablero también tendrá enlace a los recursos mencionados por el profesor, por la profesora Jowen en su presentación de hoy. A continuación presentamos el video de ICOACH. Después de haber visto estos fantásticos recursos, ahora nos tomaremos unos minutos para ver a nuestros compañeros de ICOACH King una nueva iniciativa para reconocer que el autotrabajo de los entrenadores en la campaña campeón de ICOACH Kings. ¡Gracias! 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 Una de nuestras organizaciones aliadas es la Universidad de Liverpool. John Mothers, la cual está llevando a cargo nuestra investigación sobre el entrenamiento de Olimpíadas Especiales. Si te gustaría conocer más y participar en esta investigación, puede comunicarse con la señora Amy Howard a través de su correo electrónico que aparece en la pantalla. El próximo seminario web será el último de la serie de seminarios de entrenadores del año 2022. Este abordará temas de salud y actitud física. Importante para que los entrenadores conozcan, el seminario será dirigido por el grandioso Jim Mood Board de Olimpíadas Especiales, Marta. Nuestros exponentes serán Mónica Fulker y Tim Norton. Nuevamente agradecemos a nuestro patrocinador Gallagher por su apoyo a la serie de seminarios web para entrenadores de Olimpíadas Especiales. Regístrate ahora si aún no has hecho, no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.